Bien, hola, ¿qué tal? Pues hablamos de un jugador que él ha dicho que quiere jugar en el Madrid, otra cosa es que lo haga, eso ya lo veremos, pero le llaman el niño maravilla de Estados Unidos, tiene 20... no, tiene 18 años, se llama Ricardo Pepi, tiene procedencia mexicana, pero lo que pasa es que él eligió entre México y Estados Unidos, eligió Estados Unidos en la selección, juega con la selección, incluso creo que marcó dos goles en esto de la clasificación del mundial, marcó dos goles, no sé si fue El Salvador o alguno de estos países, no me acuerdo, está jugando en el Dallas, su valor es poquito, 2 millones y medio, aunque está creciendo bastante y va a seguir creciendo, tiene 18 años, así que normal, tiene contrato también 26, 18 años, un 85, delantero centro, otro delantero centro que está mirando, bueno, no está mirando, simplemente que este jugador ha dicho que quiere llegar a jugar en el Madrid, es su sueño. Bueno, muchos jugadores juegan, sueñan con jugar en el Madrid, pero claro, es complicado, ¿no? Pero bueno, si el chaval sigue creciendo, al final en Madrid, estamos viendo que, según muchos medios, está buscando algún delantero jovencito, y bueno, este jugador lo es, ¿no? Entonces, si sigue mejorando, quién sabe, ¿no? Quién sabe si es mejor en Madrid, si lo llega a pensar, pero vamos, yo a este jugador lo vea más complicado, o no, quién sabe, pero no sé, creo que todavía tiene que mejorar mucho, además si está jugando la liga MLS, si jugase en Europa, por lo menos se le conocería más, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué va a pasar con este jugador, pero sinceramente lo veo complicado ahora mismo, veremos en unos años, al final está jugando con su selección absoluta de Estados Unidos, así que tan malo no será, así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona este jugador, quién sabe, a lo mejor en el futuro volvemos a hablar de él.